Pavel Shavkov, jugador que está jugando en el Card Plus o en la Brada en la ACB y en el día de hoy vamos a analizar sus jugadas. Vamos a por el vídeo. Antes de empezar con este vídeo, Pavel me ha dejado este vídeo para vosotros. Hola a todos, soy Pavel Shavkov, jugador de Card Plus o en la Brada. Espero que os guste el vídeo y deseo muchos nuevos seguidores y muchísima oferta a Álvaro González. Mucha oferta, Craig. Así que nada, desde aquí, mandarle un saludo a Pavel Shavkov y ahora vamos a por sus jugadas. Pavel Shavkov la temporada pasada hizo un temporadón. Ha jugado en el Juaristi. Aquí vemos el primer triple, ¿vale? Yo le he visto jugar en Leporo personalmente, en persona y es un jugador azul. Marcó muchísimos triples y tiene un acierto increíble. O sea, es espectacular. Cuando le vi calentar, que también pude estar presente en la gran parte del calentamiento, tiraba muy concentrado y es una cosa que vosotros también debéis de hacer si queréis tirar bien. O sea, el calentamiento es primordial en los partidos para luego hacer este tipo de cosas, meterlas como churros. Vamos a ver otra vez sus jugadas. Aquí ataca con mano izquierda, se da a su compañero y su compañero anota de 3. Muy bien. Ahí veía que le saltaban al 2x1, pues la pasaba. Se queda abierto, recibe y tira. Muy bien. Si queréis verlo repetido, aquí os lo dejo. Como recibe y tira. Y limpia. Mano a mano, finta el pase. Muy bien. Y la bomba. O sea, le gusta hacer mucho ese tipo de movimientos. Personalmente creo que se parece bastante a mí ya que solemos hacer las mismas cosas parecidas de tirar desde fuera y luego penetrar y hacer una bomba es lo que básicamente se basa en nuestro juego, así digamos. Y vamos a seguir con sus jugadas en otro vídeo. Asconia en la cantera. Y, ojito aquí, con mano derecha. Muy bien. Es un jugador muy ágil. Un alero muy, muy bueno. Para mí es como el alero ideal, perdón. Y ya os digo, esta temporada yo estoy jugando bastante parecido a él de posición número 3. Y, madre mía, qué bueno es. Fito otro triple. Trasbote. Otro triple. Y, ojito, porque este equipo, el NBA Global Academy, es un equipazo. Ahí vemos muy bien el cambio por la espalda. Qué bien lo hace. Muy fácil. Vamos a verlo otra vez, cómo hace el cambio por la espalda. Deja atrás a su defensor. Y la sube con la mano derecha. Ahí podría haber hecho a penetrar también con izquierda, pero bueno. Decide hacerla con derecha. Ahí deja otra vez atrás a su defensor. Repito, es muy importante que dejéis atrás a vuestro defensor para poder generar espacio y poder tirar cómodamente. Ahí se ve liberado. Pues con la confianza que tiene, pues tira. No tiene ningún problema. Ojito aquí contra el Barça. Ahí corta. Y la mete. Muy fácil. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os hayan gustado las jugadas de Pavel Sapkow. Actualmente, como ya he dicho antes, está en el Fuenlabrada, en ACB. Así que esperemos que le vaya lo mejor posible esta temporada. Y veremos qué tal lo hace. Que seguramente quede muy bien. Como lo sabe hacer. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!